Amigos del Poli.p y TV Cosmos, en una nueva sede aquí en los Juegos Olímpicos de Toque 2020 para contarles lo que están haciendo nuestros compatriotas de cara a lo que queda ya de estos juegos que cada día pues se ponen más interesantes y de verdad mucho, mucho más emocionantes para nosotros sobre todo. Iniciamos el segundo bloque de participación peruana luego de unos cuantos días donde el trajín bajó bastante. Realmente recordamos que el fin de semana pasado tuvimos hasta 10 competidores en simultáneo y hoy ya con el segundo grupo específicamente de atletismo, lucha y karate. Y hablando de atletismo, básicamente de los fondistas, hoy viajaron a Zaporo. Así es Eric, nosotros pudimos estar atentos a lo que estaban haciendo nuestros deportistas y vamos a acompañarlos en esta salida de la vida deportiva ya rumbo a la sede donde ellos desde este fin de semana competirán buscando mucho más triunfo para Perú. Vamos a verlos. Imágenes exclusivas, ¿eh? Así es, para ustedes, con todo nuestro cariño. Ahí va. El equipo que se va a Zaporo, arriba Perú. Vamos. A ver, a ver chicos, llénanos a Zaporo. Super. Chicos, para Zaporo. Eso. Arriba Perú. Ahí estamos. Arriba Perú. Arriba Perú. Yo va. A ver chicos, vamos Perú. Eso, arriba Perú. Vamos, vamos. Vamos ahí. Ahí estamos, todo el equipo, juntos, unidos. Eso. Y ahí pudimos apreciar ahí a todos nuestros compatriotas ya saliendo rumbo a su centro de operaciones a partir de ahora, allí en Zaporo. Podemos apreciar a Laís Quejeda, nuestra gran maragonista, a Ley de Guerra, la representante de la marcha atlética, los chicos de marcha que están muy, 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 muy enfocados en esta representación nacional. Así es, va a ser equipo completo de marcha atlética en mujeres, Kimberly García, Mariluz Sandía y Ley de Guerra Musa. En varones, va a ser dos deportistas, Luis Henry Campos y César Rodríguez. El maratón femenino, ya anunciado a la Laís Quejeda, la va a estar acompañando Joana de la Cruz, una dupla que también estuvo en Río 2016. Así es. Así que las dos han logrado llevar a Tokio también este año y en varones tenemos a un competidor, nada más y nada menos que el gran Cristian Pachero. Que como anunciábamos temprano, en notas que ya pueden revisar ustedes en nuestras redes sociales, no va a estar en la ceremonia de clausura. Había sido elegido como abanderado, pero por las distancias y por la complejidad del traslado de Zaporo a Tokio, no va a poder llegar a tiempo a la ceremonia. Para que sepan nuestros televidentes, para ir a Zaporo se necesita ir en avión. De hecho, los deportistas nacionales han sido trasladados en un vuelo charter para poder llegar a una hora crudente y estar el tiempo suficiente para acondicionarse y estar en las mejores condiciones, obviamente, para la competencia. De hecho, Zaporo fue elegido para estas pruebas de largo aliento debido a que el clima allí es mucho mejor que en el centro de Tokio, donde las temperaturas para el día del maratón y de la marcha atlética se pronostican pasando los 32 grados centígrados. Ahora mismo en Tokio, en la capital de Japón, la sensación térmica es de más de 30 grados, se siente mucho calor. También ustedes pudieron revisar ya una información que tocaba este punto, cómo el calor extremo está afectando a algunos competidores que terminan muy abotados realmente. Por eso, la organización decidió que las pruebas de largo aliento se vayan a Zaporo, en este caso, marcha atlética, que es un desgaste increíble, lo hemos visto cada vez, en cada Juegos Olímpicos, en cada torneo, los competidores, tanto varones como damas, terminan molidos. Por eso, esta prueba y la de maratón se va a ir a Zaporo, que es un lugar mucho más férreo como una sensación térmica mucho menor a la que hoy se siente Tokio. Me he hecho recordar lo que ocurrió precisamente en Río, cuando en su última competencia, si no me equivoco, fue Pavel Chihuahua, llegó a la final y luego prácticamente se desmayó, tuvo que ser retirado a la silla de ruedas. Por cierto, que nosotros estuvimos ahí presentes, como de los muy pocos que pudimos ver eso, pero fue tremendo lo que sucedió. Y ojo, en Río, la temperatura es mucho menor a la que estamos viviendo aquí en Tokio. De ahí, pues, la necesidad de llevar a otra ciudad esta competencia, que a su vez nos va a generar a nosotros también una movilización, pero más complicada, porque no estamos nada cerca de esas redes. En realidad, estamos casi a 831 kilómetros, es la distancia que separa Zaporo de Tokio. La forma para llegar puede ser en tren, en tren bala, en el Shinkansen, o también en avión. El Shinkansen es la capital de Tokio, está al norte de Japón, y el vuelo se toma entre una y dos horas para llevar. Un vuelo comercial, los deportistas y las delegaciones se van en vuelo charter, y el Shinkansen, que es el tren, se demora aproximadamente 9 horas. Entonces, un viaje largo, un viaje que también tenemos que programar con tiempo, porque recordemos que el CIDA compite a Alexandra Grande. Entonces, hay que cuadrar bien esos tiempos para que todos los peruanos puedan ser vistos por esta pantalla. Sí, de acuerdo a la programación que ha entregado la Organización de los Juegos Olímpicos, la competencia de Alexandra Grande está programada para la noche de aquí, de Japón. Y la competencia de los chicos, la competencia de las chicas, mejor dicho, porque al día siguiente les tocaría a las maratonistas damas, está programada para las 7 de la mañana, hora de Tokio. Entonces, estarían prácticamente pegadas, entendiendo que la situación, o mejor dicho, el avance de Alexandra Grande en esta competencia pudiera llegar hasta pasadas las 9 de la noche. Así que nosotros estamos en esta parte de mover la logística y poder estar así presentes como ha sido en toda esta competencia, con todos los compatriotas, con los 35 atletas que han venido a representar al Perú en Tokio 23. Ya les vamos a ir contando lo que no se ve en detrás de cámara de esta travesía, de esta travesía que tenemos que hacer entre Tokio y Zaporo. Ya para ir cerrando, Margarita, ¿te parece si vamos detallando el calendario de los deportistas que van a estar en Zaporo? Arrancamos el jueves 5 con marcha atlética masculina. Estarán César Rodríguez y Luis Henry Campos a partir de las 4 y 30 horas de Japón. El 5 de agosto, 4 y 30 horas de Japón, Luis Henry Campos y César Rodríguez estarán cumpliendo en marcha masculina. Así es, 4 y 30 de la tarde, hora de Japón, que viene a ser las 2 y 30 de la mañana, hora de Perú. Así que, señores, a tomarse su cafecito bien caliente unas horas antes y a brigarse bonito, tomarse un par de horas para descansar porque a las 2 y 30 de la mañana, hora peruana, estarán nuestros compatriotas de la marcha atlética varones compitiendo en Zaporo en los 20 kilómetros de marcha. Al día siguiente. ¡Ay! ¿Qué te pasa? ¡Me interrumpen! ¡Qué barbaridad! No, a este señor ya le voy a quitar el micrófono. Aparte de lo que estamos viviendo nosotros aquí en Tokio porque al día siguiente compiten las chicas. Sí, el equipo completo peruano, Kimberly García, Marilú Sandía y Ley de Guerra Mucha. A la misma hora, también, 4 y 30 de la tarde, ¿cómo será o cómo habrán previsto este escenario caluroso? Que las pruebas de marcha, que normalmente son en la mañana, muy temprano, las han pasado para la tarde. A la misma hora, 4 y 30 de la tarde, hora de Japón y en hora de Perú, Margarita. Ley de, hora de Perú, 2 y 30 de la mañana, también, hora de Perú, 2 y 30 de la mañana. Estarán, pues, Ley de Guerra, Kimberly García y Luz, Marilú Sandía, representando al Perú en marcha atlética. Un día después, y esta prueba, sí, en la mañana, muy tempranito, de acuerdo, salvo últimos cambios, ¿no? Porque hemos visto que en estos últimos días se han producido algunos cambios precisamente en función del clima. Aquí aún se tiene la previsión de un nuevo tifón y esto hace que el clima varíe, pero así, radicalmente. Entonces, dependiendo de esto, vamos a ver si se confirma las 7 de la mañana, hora de Japón, para la competencia del Maratón Dama, donde Gladys Tejeda y Fobana de la Cruz van a estar, pues, presentes. Una vez más, la dupla, una vez más, repite la dupla en estos Juegos Olímpicos. La dupla que estuvo en Río 2016, ahora le toca en Tokio 2020, con grandes, grandes expectativas. Y cerrando la participación peruana y también los Juegos Olímpicos, el 8 de agosto, también 7 de la mañana, siempre hora de Japón, Cristian Pacheco, con esas piernas incansables y con todo el espíritu y con todo el ánimo peruano, va a correr el Maratón masculino. Gran esperanza en él. Este cambio, esta decisión de no estar en la clausura, también fue respaldada y tomada por su equipo. Está aquí con Raúl Pacheco, su hermano, que lo está acompañando. Todos recordamos a Raúl Pacheco, medalla de plata en Toronto, 2015, que está aquí con su hermano Cristian para apoyarlo, para respaldarlo. Y fue una decisión que se tomaron en virtud y en favor de que la recuperación sea la más adecuada posible para Cristo. Así es, ya lo decías tú muy claramente sobre cómo afectará, cómo puede afectar las inclemencias de este clima y evidentemente el desgaste tremendo que tiene el cuerpo en una prueba de 42 kilómetros, 195 metros, que tiene a los peruanos muy pendientes, teniendo en cuenta además que tanto Raúl Pacheco como Cristian Pacheco también nos representaron en Río 2016 y que Cristian durante muchos de los pasajes de Río 2016 estuvo liderando la competencia, estuvo en el pelotón líder, terminando finalmente en un puesto interesante. Vamos a acompañarnos, despertémonos, si quieren ver el horario peruano, tenerlo en su agenda y un apuntadito, entran a nuestra página web www.poli.p y en el especial Tokio 2020 encontrarán la información completa, la ficha de cada deportista, de los últimos que quieran y también el programa de cada uno. Hora peruana, el día y la hora en que vamos a competir. Así es, hora peruana, día, hora y sobre todo, todo nuestro corazón, todas nuestras buenas vibras y además las de ustedes que son trasladadas desde nuestra parte hacia los deportistas para que ellos puedan sentir al Perú en su corazón y en su carrera. Todos ellos han venido preparándose de la mejor manera y con la cabeza puesta en esta bandera, la bandera peruana. Ellos no están confundiendo por un logro personal, por un reconocimiento en particular. Todos, cuando hemos conversado con ellos, nos han repetido constantemente, queremos darle una alegría a nuestro país y obviamente como país también tenemos que estar unidos, siempre dándoles las mejores vibras, estar con el mejor ánimo para esperar también lo mejor de ellos. Cerrando Margarita Allán, diciendo como siempre a los participadores Perú Activa y Universe Nutrition que hacen posible esta cobertura especial de los Juegos Olímpicos Tokio 2020 desde Japón, desde el mismo lugar de los ellos. Así es, y desde Japón también le mandamos nuestro saludo y agradecimiento a Mauricio Chumán y Franco Sánchez, quienes nos están monitoreando desde Lima, así como a Mario Castro, quien nos apoya aquí en el Japón. Eso además de mencionar a Alicia Fonseca, que también nos está apoyando con el tema gráfico. Eric, nos despedimos, hasta una nueva oportunidad. Dentro de una hora sale otro micrograma, atentos que tenemos varias informaciones para compartir con ustedes. Nos vemos. ¡Hasta luego! ¡Chao, chao!